Amén, bueno, es importante lo que está hablando aquí, lo primero que está hablando acerca, habla del conocimiento el conocimiento en la palabra del Señor es importante, por el tan fuerte amén, importantísimo conocer los mandamientos de Dios, verdad, en el Antiguo Testamento ya se exhorta continuamente a que la palabra de Dios sea enseñada de padres a hijos, pero aquí dice que hay algo más importante que el conocimiento tremendo y es el amor, amén, así que lo está detallando muy bien porque los problemas del asunto de la comida y de los síndromes que hasta donde nos dé tiempo hablaremos, era un problema que ya había en aquel entonces y que también lo hay hoy día, porque hoy día pues ha surgido mucha gente que piensa que si comemos ciertos alimentos porque estamos pegando, verdad, hay gente que es así, bueno, hay que respetarles y amarles, verdad, pero la verdad es que todos los alimentos, Cristo los hizo limpios y se puede comer de todo, sin embargo hay conciencias que son muy débiles, verdad, y ahí es donde está el asunto de cuál tiene que ser mi comportamiento de cara a los hermanos para no hacer daño pero esto, claro, tú dirás, bueno, en la comida no hay ningún problema, si yo sé que un hermano el comer carne o hacer esto le hace daño, pues no lo como, no, pero es que no, no es solamente en eso, es en todo y en esto pues, a ver, tenemos problemas, porque por ejemplo, la palabra del Señor también nos habla acerca del carácter del genio que tenemos que tener dominio propio, amén, dominio propio, para qué, para no ofender, para no airarnos demedidamente para no hacer daño con nuestras iras a los hermanos, amén, también nos habla de no hacer excepción de personas de tratar a todos igual, verdad, son cosas que están en la palabra del Señor así que no es solamente, claro, aquí te pone un problema porque había ese problema en aquel entonces en Corintio ¿por qué? que ya lo he explicado en alguna ocasión, porque en aquel entonces había lo que eran los sacrificados a los ídolos había alimentos que los sacrificaban y dice la palabra del Señor, lo dice en otra parte, en el mismo Corintio lo dice y lo que sacrifican a los ídolos, a los demonios los sacrifican entonces, claro, evidentemente cuando hay hambre, aunque en aquel entonces, bueno, en Corintio no es que había mucha porque realmente era una ciudad donde había trabajo, de cara, era una ciudad de pasajeros de turismo pero, oye, si te dan una comida amplia, carne, ¿verdad? carne de esto de ternera, válgame entonces, ¿qué hacía? pues, lo sacrificaban a los ídolos y lo dedicaban a los ídolos y después, pues parece ser que muchos se llevaban esa comida o inclusive la comían allí y claro, aquí lo que, este es el problema por el cual el apóstol Pablo está explicando esto oye, si tú lo haces y tu conciencia no te acusa uy, perdón, que es una conciencia un poco larga bueno pero si realmente hay un hermano que le hace daño y tú lo sabes y te pones a comer y el hermano te ve le está haciendo de tropiezo por lo tanto, al serle de tropiezo aunque tú tengas conocimiento y tengas la conciencia muy larga lo que le está diciendo fíjate, léelo bien el texto de la casa si quieres lo que estás haciendo, estás condenando al otro y por lo tanto, tú estás pegando contra Cristo y te vas a ir a los infiernos aleluya porque el que es de tropiezo a otro agrede siempre, cuando uno lo hace agrede es decir, uno puede a veces cometer algo que tú no sabes que está haciendo daño y si la otra persona se daña bueno, pues, ¿qué le va a hacer? tú no lo sabes pero si tú sabes que hay una persona que es débil y que le hace daño la actitud o la forma pues no tengo que hacerlo porque yo quiero que mi hermano sea bendecido por eso es un fuerte amén yo me he encontrado en muchas ocasiones con personas así muy débiles de verdad lo digo y yo he procurado tener cuidado por ejemplo como yo voy en alguna ocasión hemos estado con hermanos judíos que son algunos creyentes otros no pues ellos dicen que no se puede comer cerdo pues yo le digo delante de ellos no como nada pero yo es que mira el jabugo no lo puedo dejar y entonces me confiesa un judío de religión y judío estoy si mis hijos comen jamón jamón hay que el aguante ¿verdad? pero el amor hace que tratemos así a las personas ¿amén? es muy importante sin amor no vamos a ver a Dios y tenemos que tener amor en lo más pequeño y en lo más grande ¿puedo gritar un fuerte amén? amén muy bien entonces aquí yendo avanzando un poquito porque el tiempo avanza está hablando en cuanto lo que hemos dicho antes lo sacrificado a los ídolos sabemos que los que tienen conocimiento que dice es que esta gafa se me han olvidado las otras pero bueno el sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento atención envanece pero el amor edifica ¿puedo ir tan fuerte amén? amén porque el ídolo es verdad no es nada porque solamente hay un Dios pero dice oye ten cuidado no te vayas a envanecer porque yo a veces he escuchado hermanos tener algunas interpretaciones un poco más ancha de lo normal ¿verdad? ah pues no es malo no es malo hacer esto o hacer aquello yo encuentro malo pues no es malo ir a la discoteca ¿ah no? no esto me lo he encontrado yo cuando estaba en el servicio militar ¿verdad? y no es malo ver películas que vean una película fea que no pero que dice no, no porque yo voy a ver la creación de Dios jajajaja bueno era 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 tremendo pero era su conciencia porque ellos creían que tenían conocimiento y lo aplicaban pero ese ese conocimiento no vale porque si uno malinterpreta la palabra del Señor tampoco es, cuando uno camina recto Dios te da el conocimiento correcto aunque no sepas nada porque yo me acuerdo que cuando yo era recién convertido pues de la Biblia no sabía nada pero sin embargo nada más convertir antes de regalarme ya el Nuevo Testamento antes de darme la palabra yo sentía ya en mí lo que era pecado y lo que no era porque era el Espíritu Santo que ya estaba en mí y me estaba ayudando gloria al nombre del Señor así que si alguno se imagina que sabe algo aún no sabe nada como debe saberlo es decir, que por mucho conocimiento que tengamos del Señor no tenemos nada porque la inmensidad del conocimiento de Dios como dice la palabra del Señor Abarca no hay libros suficientes en el universo por el tan fuerte, amén así que lo que poco que sabemos debemos agradecer y ser humildes y por eso yo cuando tengo duda de algo voy a Dios, siempre le pido Señor ayúdame a entender esto lo necesito busco, estudio, escudriño porque no me creo el más sabio busco la dirección de la palabra amén dice pero si alguno ama a Dios es conocido por él este versículo es importante porque en otras ocasiones también menciona que somos conocidos por Dios cuando estamos sellados dice en algunas partes de la escritura por las arras del Espíritu amén y ahora habla que somos conocidos si amamos a Dios ¿por qué? porque ¿qué dijo Cristo? el que me ama guardará mis mandamientos es el conocido el que guarda los mandamientos del Señor y el verdadero discípulo es el que practica la palabra de Dios por eso adquirimos el conocimiento no solamente cuando lo oímos sino cuando lo practicamos el conocimiento aumenta porque la palabra de Dios nos es revelada está escrito pero al cabo de los años yo me he dado cuenta que el conocimiento ha aumentado pero ha aumentado porque tengo interés quiero hacer su voluntad no quiero tener conocimiento para decir uy que sabio soy o cuánto sé porque hay mucha gente que lamentablemente a veces es así quiero conocimiento para practicarlo amén entonces en la medida que tú practicas la palabra del Señor irás viendo que Dios te irá dando sabiduría y revelación de su palabra no practica la palabra entonces no va a haber conocimiento porque Dios dice para qué quieres conocimiento si no lo practicas es mejor que sepas menos porque si sabes más si no practicas más condenación es así alabado sea el nombre del Señor unos minutos más acerca de pues de las viandas aquí entramos en la comida que sacrifica a los ídolos sabemos que los ídolos nada es en el mundo y que no hay más Dios más que un Dios amén es decir eh los las imágenes que nos ponen eh ya sea de lo que sea las vírgenes que ponen doscientas mil vírgenes hay en el mundo cristos nos ponen uy perdón otra vez padre pon tu mano cristos que hay doscientos mil hay solamente uno amén verdad los demás son ídolos eh hay ídolos que son directamente por ejemplo Baal todavía la estatua de Baal que es Satanás lo adora no es nada solamente hay un Dios amén pero claro eh la palabra del Señor nos advierte que aunque no sean nada los ídolos no puedo ir a sacrificar o a comer de los sacrificados a los ídolos porque es detrás de eso están los demonios que el Señor los reprenda entonces cuando yo soy temeroso de Dios pues claro cuido todo esto cuido el detalle porque en eso consiste el amar a Dios en eso consiste en tener eh un cuidado exquisito porque amo a Dios ahora yo sé hermanos que voy he fallado y fallaré porque no somos perfectos pero claro en la medida que uno se hace sensible a todas estas cosas ah uno tiene cuidado Señor ayúdame verdad y que bonito es que a la mínima pa y uno se va cuidando en los enfados por ejemplo eh que yo he aprendido mucho y sigo aprendiendo pues no quiero enfadarme porque me 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 siento mal luego eh no quiero enfadarme y por eso aunque de vez en cuando me enfado pero me enfado menos bueno con mi mujer nunca sinceramente pues está un fuerte gloria a Dios en las ofensas en lo que uno habla en lo que uno dice hermanos en todo hay que tener cuidado cuando pues queremos decir las cosas a la gente sin tener esa sensibilidad si le hacemos daño o no porque no podemos hacer daño tenemos que procurar de ser sensibles para amar bendecir ese era el carácter de Cristo Cristo tenía autoridad en alguna ocasión lo hizo pero lo hizo porque claro él era el dueño él era el rey cuando agarró aquel acto de cuerdas y entró en el templo y echó a los cambistas tiró a los que vendían palomas porque estaban negociando y y el señor le dijo mi casa es casa de adoración verdad pero él era el señor pero en los demás mansedumbre vinieron a matarle y desde un principio cuando Pedro le corta la oreja al siervo del sumo sacerdote va lo sana y le dice Pedro mete tu espada que el que mata espada el que ayer lo muere mata ayer lo muere eso significa que toda persona que cometa un delito de lo que sea de sangre lo va a pagar si la justicia humana no hace nada estate seguro que más tarde que temprano lo pagará aleluya así que mira un versículo más y ya termino dice para nosotros sin embargo solo hay un Dios el Padre el cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un Señor Jesucristo por medio del cual somos son todas las cosas y nosotros por medio de él pero no es no es no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen sacrificados a los ídolos y su conciencia siendo débil se contamina la de otro o sea gente acostumbrada al pecado está hablando aquí de eso gente acostumbrada al pecado y como estaba acostumbrada al pecado pues sacrificaban a los demonios y iban a comer ahí alabados al nombre del Señor si no hay un cambio de vida no somos cristianos el cambio de vida o sea Cristo lo dijo el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos tiene que haber un cambio en nuestra actitud en nuestra forma en todo si no hay cambio de actitud no he conocido a Cristo si yo antes maldecía y ahora sigo maldiciendo pues Cristo no está en mi vida porque a Cristo me ha dicho que bendiga uno a los que me maldicen aleluya y tan fuerte amén y claro que todo requiere un esfuerzo por supuesto que sí hermano es decir si alguien me maldice y bendecirle pues no es fácil pero en el nombre de Cristo puedo amén y por eso siempre contamos el testimonio de nuestro hermano Emiliano que era un valentón porque no era un hombre cualquiera y se convierte a Cristo y es un hombre completamente nuevo y antes como decía yo era un quimerista todo el mundo huía de mí pero cuando se convierte a Cristo hasta le pegaron y no hizo absolutamente nada y dicen que los que le pegaron se convirtieron porque dijeron no es posible esto que ha pasado con este hombre aleluya y a su nombre así que es maravilloso ¿verdad? hacer la voluntad de Dios esforzarse para Dios además es que Dios te libra cuando tú quieres vivir para Dios Dios te libra de lo malo yo esto yo ya te lo explico por mí ¿verdad? porque bueno pues hemos estado predicando todo el tiempo hemos tenido guerras con la administración hemos tenido problemas cuando teníamos la ansiedad jurídica gente que venía y bueno y de hecho nos estafaron bueno nos estafaron nos atracaron para hablar claramente ¿no? fueron atracos pero yo estuve tranquilo hice lo que tenía que hacer y se acabó ¿verdad? y no me pasó absolutamente nada con nadie Dios me guardó le doy gracias al Señor ahora yo siempre he querido mantener esa actitud de consagración al Señor porque tengo temor porque le amo y le digo Señor porque amo tus cosas quiero las cosas de Dios por eso hermano estas cosas de los ídolos y todo y otras cosas que hay gente por ejemplo con esto ya termino por ejemplo el ir yo no digo que nadie tenga castigo yo lo que he hecho lo he hecho bajo mi conciencia y bajo la palabra del Señor el ir a la misa de los muertos un cristiano no debe ir porque es un crudo al muerto y la palabra de Dios lo prohíbe claro ¿qué pasaba? que yo como gitano de la marinera mi madre muere y yo pues llevaba unos cuantos años pero todavía hablando no teníamos mucho conocimiento entonces recuerdo que fui a la misa de los nueve días yo alguien me aconsejó no se fue un pastor alguno era nuevo también me dijo bueno si tú vas tú tranquilo tú no te arrodilles cuando digo al cura no hagas nada y efectivamente yo fui y no lo hice pero hermanos me sentí que mal me sentí Señor quería a mi madre con toda mi alma claro pero yo sabía que mi madre ya estaba con el Señor entonces estudié la palabra del Señor aleluya escudriñé la Biblia y dije la palabra de Dios dice que no invocarás a los muertos y luego leí lo que significaba una misa una misa significaba es como un sacrificio invocaban a María invocaban a los santos a todo el mundo entonces dije no Señor no la próxima no voy a ir porque tocaba otra misa pero sé que me tengo que ir de mi casa era el precio no digo que nadie tenga que pagarlo porque luego muchos me han venido y me han dicho hermano si yo voy bueno mira es tu conciencia yo no lo haría personalmente yo tú lo haces te respeto pero considero que no uno puede ir a cumplir con la familia pero no tiene que ir a entrar ahí dentro puede ir a saludar a la familia antes o después al sanatorio donde quiera pero a esa celebración no pero yo no he prohibido a nadie nunca porque esto es algo voluntario y entonces llegó el momento en el cual pues fui a tocar la misa un día antes y fui a la yo sé que tiene que seguir por patas que luego mi padre se entregó a Cristo fue el primero que se entregó pero bueno y luego después al final se entregó ya definitivamente y dije padre no pude ir a la misa ¿qué? ¿qué salió? mi padre era un hombre buena gente sinceramente lo digo buena gente pero claro le salió y entonces tuve un mes pues ayudando a algunos pastores durmiendo en el suelo al cabo del mes a través de mi hermana que parece que ha sido que dice padre que ya vengas y volví bueno estas cosas cosas que te pueden parecer que son contrarias esto la gente que me veía hombre este niño pues yo era un rebelde este niño este cambio este que pasa aquí aquí hay algo porque mi padre que en paz descanse decía cuando me convertí vi un cambio radical yo dormía arriba en una habitación pero escuchaba todo porque no había puerta y escuchaba hablar a mi padre para descanse a mi madre y decía a mi padre dejarlo dejarlo pero si esto es lo que necesitas es que no ves pero claro cuando pasaron seis meses y vio que no me apartaba del señor entonces eso ya él no quería tanto no él quería que yo cambiara pero que luego después lo dejara o sea que notaron un cambio hermano nuestras acciones tienen premio porque toda mi familia el premio más grande es que mi familia no digo que haya sido todo por mí pero si parte por mí toda mi familia entera se entregaron a Cristo por el testimonio año tras año hoy mañana pasado al otro años pasaron como nueve años y fueron cayendo como moscas todos porque el cambio de una vida hermano es muy potente el cambio en Emiliano tan fuerte porque era muy conocido en Santander ese cambio tan terrible de un hombre que no se podía estar a su lado que era borracho que él lo decía eran buscarruinas y a la noche a la mañana se quita de todo ni siquiera fuma le insultan esto ha habido un milagro aquí ahora también era sabio como él sabía que lo conocían él utilizaba autoridad cuando había que utilizarla y y y los quitanos de Galicia dijeron dile a ese quitanos que como venga aquí que lo matamos y él sabiendo que lo conocían quién era dice dile a todos los quitanos viejos que mañana estoy allí y que estén todos bueno mandaron un recado que Emiliano dice que viene mañana y que estéis todos todos allí escucharle se convirtieron todos al señor diciéndole escuchad bien esto es bueno a mí me han quitado de lo malo así que como es bueno lo quiero para vosotros y se entregaron a Cristo y después que él puso la iglesia mandó a los hermanos Pelón el profeta y hubo milagros ahí tremendos que nuestra vida sea de impacto amén para bien y que no seamos tropiezos a nadie amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!